El Estado mexicano debe saldar la deuda histórica que tiene con los pueblos y las comunidades indígenas y reconocerlos como sujetos de derecho, expresó el senador por Jalisco, Clemente Castañeda, en la sesión ordinaria del Senado de la República, en la que propuso una reforma al artículo 2 constitucional con el fin de eliminar el paternalismo ejercido por el Estado sobre las comunidades indígenas para reconocerlas como sujetos de derecho. Nuestro marco jurídico actual asume a los pueblos indígenas como entidades de interés público y le delega lamentablemente a los estados la facultad para diseñar los mecanismos de reconocimiento y de protección de sus derechos. Esta concepción, a nuestro juicio, lo que tiene es una especie de visión patrimonialista, asimilacionista del Estado mexicano que tiene como tarea, de manera unilateral, pues justamente gestionar los derechos de los propios pueblos indígenas. Indicó que la iniciativa garantiza la libre determinación, el reconocimiento de sus sistemas de organización y la salvaguarda de su personalidad jurídica para decidir sobre su presente y su futuro. Algunos derechos solamente pueden ejercerse plenamente de forma colectiva. Esta reforma supondrá no sólo la protección de una serie de derechos colectivos de las comunidades, sino la garantía de libre determinación, el reconocimiento de sus sistemas de organización y la salvaguarda de su personalidad jurídica. C7 Noticias